J. Producciones Ego Rip Arma X Prueba de amor pa' ti, Asturias Te vendan demagogias Asturias, picos, ficios alpachinos Vienen de Scarface, ¿dónde creéis que crecisteis, pijos? Siempre me lo exijo, escribo porque existo Dame una razón, campeón, pa' que suelte el micro La cuenca me explico, me inyecto tú a su mierda Por eso no me flipo con diamantes ni con perras Asturias, problemas, de Oviedo a Blimea De Aviles a Gijón, redadan la felguera, ya Con humo se va, quitándola, hay, por culo te dan Cuando con la S ofrecen la tela, la U, la R, la I, la S y pa' ya Y nada es amar, más bien todo quitar No se puede brillar, entre tanto polvo blanco Créelo, nervios fríos como el hielo Después de la caída de Castro, seguimos duros como acero Puedo ser y soy lo que más daña Palabras de un corazón que con razón antes de hablar dispara Esta es mi prueba de amor Pa' que veas que no te olvido Asturias del alma, por ir y apotinación En la vida nunca de rodillas sale el gobierno español Porque me cago hasta en Dios Viendo el robot de viola y mochilan en mi cara Cada vez una sola razón Paro para metrán en el contorno, nunca la sigo Disparos, rapatata, disparos camuflaos Aquí los tiros son el ruido de las excavadoras en praos Expropia muy a la ligera Armémonos de pueblos a ciudades que vuelan la guerra Está ahí el negrón, que más que en terror Que clamen a Dios Cada día menos verde, nueva provincia de León Un poco, putas alcaldesas del todo Socialista alza la vista Que como el fascista también merece esplor Paro a chorro Porque ese rollo aquí pinta menos que los eucalitos Pero en cinco años seguro que nos parecerán también indistintos Y me niego Porque al que habla de lo que vive le respeto Pero me cago en su puta madre No hay igual con los que inventan las movidas como el resto Me cago en Dios Como hacerle una mamada al que te viola Cada vez que hulas al pie de la letra La actitud de los raperos que en USA triunfan Son putas con pollas y títulos de MC su alcaldes Son putas que se follan por más terrenos o diamantes Esta es mi prueba de amor ¿Cómo? Pa' que veas que no te olvido Tú estás tú y es del alma Por ir y a por ti nación En la vida nunca de rodillas se ha de morir el español Porque me cago hasta en Dios Viendo el color de viola y mochila que es mi cara La vida es sola razón Solo una Mano para meterme en el color Como mi hermano de Euskal Herria Soy una K47 España también me huele a culo Un zulo pa' toda la plana del G7 Próximas elecciones ¿Qué más da quien coño salga? Asturias nadie va a mejorarla Solo tratarán de joderte Cuando ves a los concejales Hasta el culo de Cuba Libre Arrastándola pagan tragaperras Te dan ganas de ponerle bombas hasta las putas banderas Llamar las banderas Matar a los presidentes Que dan pa' atrás a la lingua que debería falar Y que en un pueblo porque no me enseñaron correctamente Y dime ahora quién cojones nos calla El hip hop solo es un medio La inteligencia, el verdadero arma El control mental se anularía solo con que leyesis un libro Que a lo mejor pido demasiado Un pueblo donde demasiados están dormidos Así no me rindo Tengo ese complejo de salvador del mundo Reza porque no me hundo Aún sé muy bien lo que me digo Esto va por los expropiaos Por las malas rachas Esto va porque todos podríamos ser héroes Como cándido y morada Esta es mi prueba de amor Pa' que veas que no te olvido Las tuyas del alma Moriré a fuerte y nación En la vida nunca de rodillas Ya tengo bien de español Porque me cago hasta en Dios Viendo como te violan Y muchilan en mi cara La vida es solo la razón Valor para que no te olvido El control mental se anularía solo con que leyesis un libro Sería mi prueba de amor Pa' que veas que no te olvido Las tuyas del alma Moriré a fuerte y nación En la vida nunca de rodillas Ya tengo bien de español Porque me cago hasta en Dios Viendo como te violan Y muchilan en mi cara La vida es solo la razón Valor para que no te olvido El control mental se anularía solo con que leyesis un libro Gracias por ver el video Gracias por ver el video.